Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis organizar vuestras tareas de un día de una manera más eficiente gracias a Trello. La forma de organización se la he visto al CTO de Go Local Apps y me parece que es muy interesante, muy inteligente hacerlo de esta manera y lo quiero compartir con vosotros. Bueno, como sabéis, Trello es gratuito, os dejo el enlace en la descripción y una vez que lo tenéis podéis crear un tablero con las tareas que tenéis que hacer. Lo primero que hay que hacer es crear una lista, una lista entera que la podéis llamar Todas las tareas. Otra lista, 10 minutos o menos, menos de 30 minutos, menos de una hora, una hora o más y si os gusta tachar las tareas o ver todas las tareas que tenéis realizadas, una que sea realizada, aunque esta no es obligatoria. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es apuntar todas las tareas en esta primera lista y luego ya las iremos moviendo al lugar correspondiente, pero aquí vamos a anotarlas y cada una de las tareas, vamos a poner la tarea con un guión y el tiempo estimado que vamos a tardar para hacer esa tarea. Una vez que lo tenemos de esta manera, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, esta que se tarda menos de 5 minutos, la pongo aquí, menos de 5 minutos, media hora o menos, media hora o menos, 60 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 90 minutos y la de 15 minutos la ponemos aquí. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es organizarlas, la más importante de cada una de las listas, arriba. Entonces, vamos viendo cuál es la más importante de todas, de la que tenemos que hacer ese día y la movemos hacia arriba. Vale, vamos poniéndolas hacia arriba para saber que tenemos que hacer la siguiente de la lista y dejarlas menos importantes hacia abajo, ¿vale? Entonces, cuando lo tenemos de esta manera, tiene varias cosas buenas. ¿Qué tenemos? Primero, vamos a sumar el tiempo disponible que tenemos en un día y podemos ver que si tenemos más tareas que tiempo en ese día, bueno, pues que no vamos a poder hacer todas. Pero lo interesante es que imaginar que tenéis media hora, estáis esperando y tenéis media hora para entrar a una reunión, sabéis que podéis hacer las tareas que tardas de menos de media hora, menos de 10 minutos. Entonces, dependiendo del tiempo estimado que tengas en cualquier momento, puedes elegir qué tipo de tarea puedes hacer. Otra cosa importante es que como Trello funciona en el ordenador, en el móvil, en las tablets, estés en el lugar que estés, ves el tiempo que tienes, si estás en alguna espera o en algún lugar concreto y ves si puedes hacer esa tarea en concreto. Algo muy importante es que si tienes varias tareas y hay alguna de ellas importante, pero no tienes ese tiempo concreto para hacerlo, puedes dividir esa tarea en otras tareas más pequeñas y hacer parte de esa tarea. Por ejemplo, si yo quiero hacer una entrevista, como tengo aquí puesta a Miguel, pues a lo mejor puedo ir preparando las preguntas un día, puedo dividir esta tarea grande en varias pequeñas y ya no voy a necesitar este tiempo, sino que puedo ir haciendo parte de ellas. Entonces, haríamos esta tarea, la deberíamos en otras dos y podríamos adecuarla en el lugar concreto. Pero lo que es más importante de todo es que puedes saber en cualquier momento el tiempo que tienes y puedes hacer la tarea que en ese momento es más oportuno, por lo que puedes organizar tu tiempo en base a las tareas que tienes programadas y piensas que son las más importantes para ti. Y lo que os comentaba, una vez que tenéis una hecha, la podéis pasar a realizadas, que esto siempre da cierto gusto, o hay gente que le da igual eso, entonces lo único que tenemos que hacer, la podemos seleccionar y la podemos archivar y de esa manera, o eliminar, o aquí ya está archivada, no aparece, pero incluso la podríamos eliminar. Vale, pero no hace falta eliminarla con archivarla. Si hago clic en archivar, desaparece de aquí, pero sigue existiendo. Entonces me parece que es una manera muy rápida, muy sencilla, de organizar las tareas que tenemos en un día y vamos a optimizar mucho mejor nuestro tiempo. Espero que el vídeo os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, hacer me gusta, que me hace mucha ilusión, suscribiros al canal para no perder los nuevos vídeos. Un saludo y hasta el siguiente.